Hoy, como nos habéis pedido, vamos a compartir con vosotros algunos tips de la primavera. Lo primero es observar qué es la primavera en la naturaleza. Al final la primavera es un resurgir, es una depuración, es una limpieza del invierno que acabamos de pasar. Es cuando empieza a haber más sol, empieza a hacer más calor. Entonces tenemos que preparar nuestros cuerpos para todos estos cambios que van a suceder. Lo más importante en la primavera es el detox. Es la exfoliación profunda con nuestro scrub, es tonificar la piel con el agua de la reina de Hungría para prepararla para recibir la nutrición que necesita. Esa nutrición en la primavera yo recomiendo que sea con uno de nuestros productos de nuestra gama Silueta. A mí personalmente me encanta el Body Sculptor por su olor, por su textura. Es un producto espectacular, pero todos de la gama Silueta son muy buenos y muy aptos para esta época. Además de eso, también hay que cuidar nuestra piel facial, no solo nuestro cuerpo. Entonces a nivel facial el agua de azar es crucial. Es ese tónico que te aporta ese toque de hidratación y limpieza a la vez. Lo recomiendo ponértelo en cualquier momento del día. Y luego para aquellos que en primavera también pueden llegar a sufrir alergias, os recomiendo tanto el aceite esencial de menta como el eucalipto, porque lo que hará es que nos relajará todo lo que son la histamina en nuestro cuerpo y rebajará todos los síntomas. Son antiinflamatorios, descongestionantes y nos ayudarán a aliviar esos síntomas. También un tip que va muy bien es el aceite esencial de mirra. Cuando lo aplicamos en las posas nasales abajo, hace un poco como de frontera, de barrera del polen que entra en nuestra nariz. Así que aquí tenéis mis tips para esta primavera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!